Organización Reyes de la Mola Toda la gente del Pintado Ángelitos Villa Victoria TV Organización Morros Saúderos Ángelitos Esquenia Organización Cuervos Organización Perramadre Ángelitos Blazer Carlos Víctor Siserable Y tanta y tantísima gente señores que nos apoyen este año Hoy le mandamos al lanzado Y por supuesto a Solideros Villa Victoria TV Producciones en Corina Vamos a bailar chamacos Hoy ha llegado un momento de que no te pongas a bailar Te buscas tu pareja y te vayas a bailar de la pizza El nombre de copia se llama y nos dice nada más o nada menos Así que las dichas mangas Porque yo sé que lo vas a bailar y lo vas a gozar señores El número nos dice El Príncipe Azul Sonido Luqui Oye Dale un sabor Ahora Oye ¡Dale con sabor! ¡Hay gritos más en esta dulce! ¡Oye! ¡El famoso bocón! ¡Andale Dami! ¡La hermosa técnica! ¡Andale Sugar! ¡Échale vino! ¡Sons! ¡Angelitos Máster Estranche! ¡Echidolos pintados! ¡Oye con K-pop! ¡Sintonizas a su oiré los que ya pintó y antes ves! ¡Sons! ¡Siganos! ¡Organza Cernillas de la Mona! ¡Échale Sanry! ¡El niño de los ojos rojos! ¡Échale! ¡Carita niño! ¡George Mauro Pedro! ¡Es Monkey! ¡San! ¡Oye! ¡Esa noche! ¡Mi carroza amigo Máster! ¡Ole la gente del Marte Lidero! ¡Échale Chirico! ¡Organización y enseñar! ¡Ole! ¡Toda la diversidad de Matías! ¡Aaah! 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 ¡Es un amor de sonido! ¡Cantajena! ¡Sos! ¡Echa de Sonido Foyer! ¡Y son de los dos carrales! Dale con sabor Son Iberos, Luya, Victoria y ATP Ándale Justicito García Y toda la gente del 44 Sor Origenización Cuerpo El famoso Paz Dale ¡Dala! ¡Brila que sabor! ¡Échale el sonido, Luya! ¡Oigan el sonido, Luquifonia! ¡Ahora! ¡Por los sonideros! ¡Santa Cruz de la Rosa, Peña Victoria! ¡Dala! ¡Échale tres cita! ¡Esta noche, mi compadre! ¡Esta oficismo, Juan Carmo! ¡El sonido, Mr. Charlie! ¡Hasta las ángeles, California! ¡A ver! ¡Échale, güey! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Hasta ya me lo aprendí, cabrón! ¡Oigan! ¡Carnalitas inseparables! Carnalito del C7 El famoso Poyito Reyes de la Manja Echa Alemanje Sol Sol Y esta noche Esta noche Saludos a los carreros La nueva juventud genera En el barrio de Costa Echa Alemanje Echa Alemanje Echa Alemanje Echa Alemanje Próximamente Nos vamos a invitar a nuestra A destruir de audio Para que esta gente no pala paso Ya casi llega la fecha Saludos a los carreros Ahora El principio Sonido Roger Lix Algo dice el tema Es más señores Algo dice el tema De la noche Ya Saludos a los carreros Y señores Bueno pues A los carreros Estoy quedando sin señor Continuamos señor Seguimos avanzando Seguimos avanzando con un pequeño fondo musical señores Hoy no de más y no de menos Aconeciendo a Solideros Mucha Victoria TV Por Por compartir nuestra música Y en su página A Solideros Mucha Victoria TV Producciones El Corinto Sí señor Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video